en el corazón. Entonces, el primer punto que quisiera comentar con ustedes es la diferencia obvia, aunque no es tan obvio para muchos, entre la autoridad ejercida en el mundo y la autoridad ejercida en lo espiritual. Están completamente separadas, completamente distintas. Y bueno, no lo digo yo, quisiera usarle una nota en Mateo 20, 25, pero no voy a permitirle lo rápido. Entonces, Jesús llamándolos, les dijo, sabéis que los príncipes de los gentiles enseñarán sobre ellos y que los que son grandes ejercen sobre ellos autoridad. Dios estaba mostrando, Cristo estaba mostrando lo que hacía la gente. Siempre Dios va a mostrar con claridad lo que se hace que está fuera de la palabra de Dios. Pero el Señor dice, más entre vosotros no será así, sino que quisiere entre vosotros hacerse grande, será vuestro servidor. Y el que quisiere entre vosotros ser el primero, será vuestro sierro. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Hasta el 28. Número uno, y quisiera comentar rápido, la autoridad de los gentiles, de acuerdo a la palabra de Dios, no debe ser la autoridad de la iglesia. No oprimir y no abusar de la autoridad como lo hacen los gentiles, como lo hace la gente. Sin embargo, lo que el Señor dice, para ejercer la autoridad uno debe de servir y de ser sierro. De hecho, un padre, un esposo, un pastor, realmente está puesto para servir. Eso es el ejemplo que Cristo nos da como esposos de la iglesia, sirviendo a la iglesia. Y es un primer ejemplo que debemos seguir cuando nosotros tenemos autoridad. Esta autoridad que yo tengo es para servir, para llevar al cumplimiento la voluntad de Dios en mi familia, en la iglesia, en el llamamiento que Dios me ha dado. Usemos esa autoridad y ese poder que viene de Dios, hermanos, para servir al cumplimiento de la voluntad de Dios. Y lo que dice, lo que es precioso en este texto es que la palabra de Dios dice, como el hijo del hombre. O sea, no solo nos dice que está mal, que está bien, sino tenemos un ejemplo. Y eso es precioso mirar el ejemplo del Señor, tener la visión de quien es nuestro ejemplo. Y el ejemplo dice, como el hijo del hombre no vino sino para ser servido. No vino para servir, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Lo primero que, como nuestro hermano Richard nos acaba de mencionar, hermanos, es el hecho de servir. Cristo vino a ejercer su autoridad sirviendo y ese es el ejemplo que el Señor muestra. Un segundo texto que Dios puso en el corazón es, Primera de Pedro, capítulo 5, en el versículo 2, dice, apacentar la ley de Dios que está entre vosotros, teniendo el cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo voluntario. Y gloria al Señor, aquí la pregunta interesante es, ¿qué nos mueve cuando ejercemos la autoridad? Podría haber diferentes motivos que nos mueven a ejercer autoridad, enojo, desquite, molestia? Pero lo que dice la palabra de Dios en este texto es que cuidemos de la iglesia, del rebaño de Dios que nos ha sido encargado, no por obligación o por ambición de dinero, sino con afán de servir. Una de las cosas para los, les digo a los jóvenes que están desarrollando en la iglesia, una de las cosas importantes es el ánimo pronto de servir, el ánimo pronto para hacer las cosas. Hermano, realmente lo que nos debe de mover para ejercer la autoridad, hermano, es presentarnos delante de Dios como obreros aprobados que no tenemos de qué avergonzarnos. Estoy hablando acerca de la visión, del objetivo. Hermano, quisiera nada más dar un poquito sobre el modelo que todos debemos seguir, es decir, tener un esquema de hacia dónde movernos en medio de gran cantidad de ideas, que es lo que la palabra de Dios ha trazado y sigamos por ahí. El punto que dice la palabra, ¿sabes cuál es un punto especialmente importante cuando se ha delegado autoridad en la iglesia? Lo que se lleva encima de responsabilidad es ser un ejemplo en la iglesia. Algunos predicadores que han ido a la iglesia a predicar luego dicen, ¿sabían que muchas iglesias se parecen a sus pastores? ¿Por qué será? ¿De dónde tomaron el ejemplo? Los hijos muchas veces dicen, mira, se parece a su papá. ¿De dónde tomaron el ejemplo? Y es aquí donde quisiera comentarte algunos puntos sobre aquellas áreas de autoridad que Dios nos ha dado. Evidentemente, una de las cosas que Dios nos está hablando es cuando Pablo le está enseñando a Timoteo y a Tito sobre cómo moverse en autoridad. Son unos ministerios jóvenes, pero que Dios les está enseñando. Tito 2.15 dice la palabra de Dios, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Aquí hay una autoridad que se le está delegando a Tito, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te desprecia. Gloria al Señor. Hay una autoridad que ha sido dada, que viene de la palabra de Dios. Esto habla y exhorta con toda autoridad. Realmente, si alguien puede decir, ¿por qué nos movemos y ejercemos esa autoridad? Es lo que la palabra de Dios está hablando. ¿Pero en qué? ¿Y para qué es esa autoridad? Exhortar, exhortar, reprender con toda autoridad. Y yo quiero decirte, hermano, tenemos esta autoridad para hablar de la palabra de Dios, para exhortar con base a la palabra de Dios, para reprender con base a la palabra de Dios. Y quiero decirte, hermano, esto nos va a ayudar a frenarnos en nuestros impulsos cuando uno ejerce la autoridad. Cuando uno tiene un modelo al cual ajustarse, tiene principios y maneras a las cuales ajustarse, hermano, realmente la autoridad no puede hacer lo que quiere con esa autoridad. Porque hay principios sobre los cuales están establecidos y en los cuales debemos regirlos. Una de las cosas que dice la palabra de Dios es que Dios le dio autoridad al apóstol Pablo y claramente lo dijo, Dios le ha dado esa autoridad para edificación, no para destrucción. Algo básico en la iglesia de Dios, algo básico en la iglesia de Dios, es que la autoridad ha sido dada para edificación, no para destrucción. El ejemplo lo vemos en el Señor Jesucristo. Miramos nosotros acerca de cuando al Señor Jesucristo envió mensajeros para que pasaran por un lugar de Samaria, no lo quisieron recibir porque quería ir a Jerusalén. Entonces Juan, Jacobo y Juan llegaron y dijeron, Señor, quieres, esto no te dejaron pasar, quieres, mi hermano y yo, que mandemos, había autoridad y sabían la autoridad que tenían entre manos. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuman? ¿Cuántas veces teniendo autoridad se nos antoja hacer eso? ¿De veras deberíamos mandar que descienda fuego del cielo? Y sacaban los problemas. Ellos estaban queriendo seguir un modelo, pero mal aplicado. Porque ellos dicen, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuman como hizo Elías? Ahí está. Soy bíblico además porque así le hizo Elías. Pero mal aplicado porque Elías oró que desciendiera fuego del cielo para consumir el holocausto, no para consumir a las personas. Y Cristo les dijo, los refrendió, dijo, vámonos a otro lugar, ustedes no saben de qué espíritu sois. La pregunta es, ¿un padre cristiano sabe de qué espíritu es para ejercer la autoridad con la esposa y con los hijos? ¿Un pastor sabe cuál es el espíritu de Cristo para ejercer esa autoridad en la iglesia? El punto clave importante aquí es seguir la edificación y no la destrucción de la iglesia o de los que Dios nos ha dado para que estén bajo autoridad. Gloria al Señor. Finalmente, quisiera cerrar diciendo, Pablo le dice a Tito, mostrándote en todo, por ejemplo, de buenas obras. En doctrina, haciendo ver integridad y seriedad. Palabra sana y reprensible que el adversario se avergüence no teniendo mal ninguno que decir de vosotros. Evidentemente que la autoridad nos ha sido dada para edificación. Y una de las cosas, hermano, que Dios nos ha dado, en donde podamos ejercer la autoridad, un área de la iglesia es la doctrina. Un hermano nos decía cómo podemos cuidar y defender a la iglesia en la visión y en los principios que Dios nos ha dado. Cómo un padre tiene que cuidar la visión para la familia y cuidar alrededor de la familia los ataques que desvíen del propósito de Dios. Y una de las cosas que dice la palabra de Dios, como Pablo le explica a Timoteo, es que debe de moverse en la autoridad y dice, mostrándote en todo, por ejemplo, de buenas obras. Y nos dice, como dice la autoridad en un modelo, en doctrina, haciendo ver integridad y seriedad, esta integridad de una vida consistente entre lo que se establece y con lo que se vive. Un padre no le puede decir al hijo, no fumes porque el cigarro produce cáncer, pero el hijo lo ve fumando al papá. Es tratar de enseñar principios con integridad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Punto número dos, dice, haciéndolo con seriedad. Hay gente que quiere enseñar principios de humildad, que más bien pareciera que es toda una broma el ser humilde en comparación con el orgullo. De hecho, hay muchos jóvenes que lo que más les arruina la vida es el orgullo. Y bueno, Dios está expresando aquí algunos puntos de cómo, hermano, movernos en autoridad para edificar la iglesia en doctrina. Por último, dice con palabras sanas e irreprensibles, que el adversario se avergüence no teniendo más ninguno que decir de vosotros. Hay algo importante cuando uno ejerce la autoridad, es hacer callar a los adversarios no teniendo más que decir de nosotros. Ese es el peso, esa es la responsabilidad de tener una autoridad delegada en la iglesia. Tener que ser consistente entre lo que establecemos como principios y lo que vivimos en nuestra vida. Lo mismo aplica para los padres que para los pastores en nuestra iglesia. ¿Por qué esto termino? Gracias. Amén. Muy bien, conocemos las siete relaciones básicas y una de ellas es la relación con la autoridad. Mi tema hace un rato y el tema de esta mesa también tiene que ver con esa relación tan importante en nuestra vida, la relación con la autoridad. Hablamos de la honra, el principio de la honra hace un momento, ahora estamos hablando de la autoridad, el ejercicio de la autoridad en la iglesia local. Son temas muy importantes, hay incluso libros que son muy útiles. Les recomiendo mucho los libros que hablan del principio de la honra, la honra y la recompensa de John Bebeer y hay otros títulos muy buenos. Ahorita el enfoque de mi participación tiene que ver con la disciplina en la iglesia local. La vas avanzando, vamos a ir bastante rápido y tú nada más sigue las preguntas que vamos a ver. ¿Por qué es importante la disciplina en la iglesia local? Fíjense que la única referencia que Cristo hizo acerca de la iglesia en Mateo 18, la hizo en relación a la disciplina. Como que Cristo estaba dándonos un anticipo de lo que sería la vida de la iglesia y como que nos estaba diciendo, ¿saben qué? En la iglesia va a haber problemas. Va a haber hombres, personas que pecan contra su hermano. Y esta es la manera en que la autoridad debe de ejercerse para establecer disciplina, para traer salud, para traer restauración. La disciplina es importante. Cristo puso ese énfasis cuando él habló de la iglesia. La iglesia debe de estar compuesta no nada más de creyentes superficiales, creyentes que pues llegan y alaban y quizá ofrendan, pero no, la iglesia debe estar compuesta de discípulos. Esa palabra ya implica una cierta disciplina. El apóstol Pablo compara al creyente con el atleta, con el soldado. Y estas son figuras que involucran una vida disciplinada. Tenemos que ir muy rápido. ¿Por qué es importante la disciplina? En una iglesia en el orden de Dios, debe de haber ministración de la verdad, gobierno de acuerdo al diseño de Dios y administración de la disciplina. El primer punto, precioso, perfecto, nos encanta. El segundo punto, tremendo. No queremos un gobierno al estilo del hombre como el hombre lo piensa. Queremos un gobierno al estilo de Dios, nos gusta. El tercero es un poco difícil. ¿Por qué no se aplica la disciplina en la vida de la iglesia? En mi experiencia, lo que yo he visto, hay muy poca aplicación de disciplina en la vida de la iglesia local. ¿Por qué? En primer lugar, no se aplica disciplina por temor. El temor de la confrontación. Muchos de nosotros, yo me incluyo, soy una persona a la que no le es fácil confrontar a otra persona cuando ha hecho algo equivocado. Es difícil. ¿Qué es lo que uno hace normalmente? Y lo mismo sucede en el hogar, que en la iglesia. Pues, lo dejamos pasar a ver si se compone solito. A ver si Dios le habla, a ver si tiene revelación un día y se compone. Y lo dejamos pasar. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de la confrontación. Otro temor muy fuerte en la vida de los pastores, es que no se aplica la disciplina por temor de que la gente se vaya. Me pasó, hablé con cierta persona en la iglesia, oye, yo siento que esto que estás haciendo no es correcto, de hecho estás saliéndote de tu don, tu don es este otro, yo te recomiendo, mira, eres una bendición en este otro don, pero aquí no debes estar. ¿Qué hizo? Me dijo, ¿y a usted quién le pidió consejo? Y se fue. Se fue de la iglesia. Y es el temor, es un temor muy real. Si confrontamos a alguien que está haciendo algo equivocado, fuera de lugar, fuera de orden, quizás se vaya, y no queremos que se vaya. Y es el temor. Incluso puede estar el temor de que ocurra una división en ellos. ¿Por qué no se aplica la disciplina por ignorancia? Aunque sabemos que es nuestra responsabilidad, aunque sabemos que en la Biblia está establecido que lo hagamos, muchas veces no lo entendemos, no abrazamos ese concepto acerca de esa responsabilidad que tenemos como líderes. O por ignorancia de no saber cómo hacerlo. O por falta de amor. No entendemos que cuando alguien, cuando un hijo en la familia se porta mal, si verdaderamente lo amamos, debemos de confrontarlo y disciplinarlo. Y lo mismo debería de ser, de suceder en la iglesia, si verdaderamente amamos a los hermanos. ¿Cómo se aplica la disciplina? En la Biblia hay muchos conceptos. No hay el tiempo, ahí están las referencias en la pantalla. Hay muchos conceptos que nos indican cómo aplicar la disciplina, cómo la autoridad debe de enfrentar situaciones. Está en esas palabras griegas que significan redalguir, reprender, amonestar, juzgar y apartarse. Y son grados de disciplina que se deben de ir aplicando. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Hay propósitos que deben de cumplirse en la vida de la persona que ha cometido esa falta. Debe de buscarse la restauración. Debe de disciplinarse con amor buscando la restauración de la persona. Debe de buscarse que haya fruto de santidad en la vida de la persona y que haya fruto de justicia. El enfoque de la disciplina, el ejercicio de la autoridad correcta no es el lastimar, el destruir, el vengarse, sino es la restauración. En la vida de la iglesia también se deben de cumplir propósitos. Cuando la disciplina se aplica correctamente, eso va a evitar que el resto de la iglesia se contamine con levadura de maldad o que otros caigan en el mismo tipo de comportamiento equivocado. La aplicación de la disciplina va a tener como fruto que los creyentes, el resto de los creyentes se aparten de andar en un camino desordenado y que crezcan en obediencia y que el buen nombre de la iglesia se preserve. ¿Cuándo se requiere ejercer la disciplina? ¿Cuando un hermano peca contra otro? ¿Cuando alguien que dice llamarse hermano está viviendo en pecado? 1 Corintios 5 tiene una lista bastante importante que incluye aquellos que andan en fornicación o aquellos que andan en alguna clase de idolatría incluso incluye a aquellos que hablan con palabras malas maledicentes hay una lista tremenda ahí que cuando alguien se llama hermano y practica esas cosas se le debe confrontar y debe de haber una aplicación de disciplina. Cuando alguien anda en un pecado grosero que está viviendo de una manera descarada en pecado debe de aplicarse la disciplina cuando alguien enseña mandamientos de hombre por ganancia deshonesta o cuando alguien anda desordenadamente por ejemplo se menciona allí aquellos que no trabajan y que se pasan la vida metiéndose en asuntos ajenos hay que confrontar y hay que aplicar disciplina cuando alguien causa división Cristo nos enseñó un proceso para aplicar esa disciplina primera etapa en privado una confrontación en privado segunda etapa con testigos una confrontación con testigos principalmente personas que tienen influencia en la vida de esa persona y en cada etapa con amor buscando su restauración buscando su arrepentimiento y que vengan a un mejor caminar con el Señor y si ninguna cosa de esas funciona entonces aplicarlo en público cuál es la manera que yo he visto que se aplica disciplina a veces en las iglesias en maneras no bíblicas a través del congelador si queremos meter en disciplina a alguien lo mandamos al congelador o a la banca ley del hielo y el disciplinado dice ¿qué pasó? ya no me hablan ya no me dan lugar ya no nada estoy en la banca estoy en disciplina esa no es una manera bíblica la manera bíblica es este proceso que Cristo nos enseñó que busca la restauración no busca lastimar no busca herir no busca destruir busca edificar y busca sanar ¿qué necesita la iglesia antes de aplicar la disciplina? debemos de arrepentirnos porque no hemos aplicado la disciplina como deberíamos debemos de enseñar esta clase de principios y estándares bíblicos acerca de la disciplina debemos de ser ejemplo no podemos aplicar disciplina cuando nosotros no estamos siendo ejemplo de eso debemos disciplinar con amor y no debemos de brincarnos los pasos en el proceso que Cristo establece en la escritura después de aplicar todos esos pasos el último paso cuando ya no queda ningún otro recurso esto es la excomunión esto es cuando todo lo demás ha fallado y si llegamos a ese punto de excluir a alguien de la comunión en la iglesia local entonces la iglesia tiene un papel que cumplir la iglesia todos los creyentes deben rehusarse a tener comunión con esa persona deben urgir en cualquier contacto ocasional que tuvieran con esa persona deben de urgirlo a arrepentirse y deben de orar por esa persona es muy importante entender el proceso que debe de seguirse y como restaurar al pecador arrepentido este es el propósito la restauración y cuando la persona en cualquiera de las etapas ha reconocido su error y se ha arrepentido y ha pedido perdón entonces nosotros debemos de restaurarlo con espíritu de mansedumbre exhortarlo como un padre a un hijo y brindarle el perdón el consuelo y el amor cristiano que esa persona necesita estaba comentando esto con mi esposa y ella se recordaba que en la iglesia donde ella se congregaba que también estaba bajo la cobertura del hermano Roberto era muy frecuente o no frecuente pero se aplicaba la disciplina en una forma muy bonita me refería acerca de una pareja de jóvenes que eran muy activos en el grupo de jóvenes pero que se hicieron novios y entonces empezaron a fornicar y como que algunos se daban cuenta pero luego se quedó embarazada ella y no eran casados ni tenían intenciones de casarse y ella hasta como que presumía un poco de que pues ya la pancita se denotaba y no había en ellos ninguna muestra de arrepentimiento entonces la iglesia aplicó el proceso se desconfrontó personalmente no hicieron caso no tenían ningún arrepentimiento se desconfrontó con testigos el gobierno de la iglesia y llegó se llegó al punto en que un domingo en la reunión de la iglesia se explicó amamos a esta parejita queremos lo mejor para ellos hemos seguido este proceso en amor buscando su restauración como no ha habido una respuesta positiva entonces hemos determinado excluirlos de la comunión de la iglesia y le vamos a solicitar a la iglesia que no les llamen que no reciban sus llamadas si algún contacto tienen con ellos será solamente para exhortarlos al arrepentimiento y se aplicó la disciplina el paso final como resultado de eso los muchachos fueron confundidos de su corazón se arrepintieron buscaron a los líderes pidieron perdón recibieron consejería seis meses después se casaron y con el tiempo se convirtieron en los líderes del grupo de jóvenes cuando la disciplina se aplica es por el bien la restauración se hace en amor y trae excelentes resultados a la vida de la iglesia hay una manera correcta de aplicar la disciplina a veces nos dejamos guiar por nuestros sentimientos o somos negligentes y necesitamos arrepentirnos de eso hay en la iglesia en el orden divino una autoridad establecida por Dios y se necesita y es recomendable y es sano que esta autoridad siga los procesos de disciplina que la escritura nos manda así que gracias a Dios que hemos tenido esta visión la autoridad debe ser guiada por la visión dada por Dios y la autoridad va a ser efectiva en la medida que sea siga el carácter de Cristo y el ejemplo de Cristo el ejemplo de la escritura y la autoridad en la iglesia debe de ser ejercida sin temor para aplicar el proceso de disciplina siempre que sea necesario para buscar la salud del cuerpo en su totalidad Amén esta es una mesa de la iglesia de la iglesia Gracias.